bienvenidos a un nuevo vídeo o bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo muy porque bueno y hoy os traigo un vídeo que os voy a enseñar a cómo ganar dinero por internet para poder ganar dinero a nuestro paypal en minutos o sea que en este vídeo que explicar cómo podéis ganar dinero muy rápido para vuestro paypal y además además lo vais a poder hacer en muy pocos minutos en cinco o diez quince minutos vais a poder estar ganando dinero una y otra vez así que a nuestra final del vídeo porque ya os digo yo que este vídeo os va a gustar ya sabéis que este es el contenido principal de mi canal que es enseñaros a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet suscribiros a mi canal de youtube y suscribirse a mi canal de youtube no vais a perder ningún vídeo como éste os voy a enseñar una plataforma que la verdad que es increíble y que es muy porque muy buena y alguien estará apareciendo por la pantalla que se llama pico workers esta sería la primera página que os quiero enseñar en este vídeo pueden ser más páginas pero la primera de todas es esta esta que está apareciendo por la pantalla que se llama pico workers esta página en que consiste porque vamos a poder hacer distintas distintas como pequeñas tareas que por hacer este tipo de tareas nos van a estar pagando aquí en la página principal vais a poder ver en qué consiste hoy en los distintos trabajos que tiene esta página que vais a estar viendo que aquí pues se puede crear un vídeo corto promocionar vuestro contenido editar una foto también se pueden realizar encuestas escribir reseñas probar una aplicación escribir artículos hay un montón de formas aquí diferentes que podemos utilizar en pico workers que por cada una de estas tareas pues van a estar pagando y además nos van a estar pagando en muy pocos minutos de tareas que a lo mejor en dos o tres minutos la tenéis hecha y después vais a poder hacer otra que a lo mejor dura cinco minutos y también y así y así pues vais a ir sumando cada vez más y más dinero hasta que podéis llegar a un mínimo para poder retirar aquí os explica que pico workers es un mercado en línea que conecta al autónomo de todo el mundo con propietarios de empresas las empresas que necesitan que otras personas les ayuden a apoyar su trabajo acuden a pico workers aquí lo que quiere decir es que en esta página va a haber empresas que van a ofrecer van a pedir a gente que les hagan trabajos estas empresas van a ser pues las encargadas en pues en mandar los pagos evidentemente estas empresas entran en estas páginas y mandan aquí pues tareas que quieren que hagan para poder mejorar sus servicios y para poder hacer estudios de mercado y aquí entra la gente a ofrecerse pues para hacer esos trabajos y entonces esas personas que ayudan a esa empresa a mejorar sus servicios y sus empresas pues van a recibir de recompensa pues un pago por esos trabajos que van a estar haciendo vamos a poder seleccionar el trabajo que a nosotros nos guste no sé aquí en la página nos va a dar una variedad de trabajo que podemos nosotros elegir lo que nosotros queramos y podemos seleccionar que a nosotros nos interese lo que a nosotros más nos guste pues los podemos elegir después vamos a poder pues explorar las que nosotros queremos pues hacer las que vamos a seleccionar y todo eso las completamos y una vez que las tengamos completas las podemos enviar y entonces la empresa nos va a revisar esa tarea si esa tarea está bien hecha y está completa al 100% y la empresa pues está conforme con lo que hemos hecho entonces la empresa una vez que haya hecho una revisión pues nos paga si a lo mejor la empresa pues ve algún fallo o alguna cosa que no le gusta pues a lo mejor tenemos que volver a hacerla pero básicamente o sea prácticamente aquí las empresas siempre suelen aceptar y si las empresas pues ven que lo hemos hecho bien pues nos van a pagar aquí como nos dice la página aquí vamos a poder hacer small gigs y son un gran trabajo porque son fáciles de hacer o sea son trabajos que son fáciles de hacer y que además requieren poco tiempo para terminar hay trabajos como realizar una encuesta categorizar imágenes ayudar a promover contenido y muchos otros obtengan crédito inmediatamente después de que se revise la tarea y no esperen un mes o más para recibir un pago entonces lo que quiero decir es que aquí los trabajos que os mandan son muy cortos los vais a hacer de buena forma totalmente muy muy porque muy rápida y que además son muy fáciles de hacer y que además de una vez que ya lo hay lo hayáis hecho y que ya la empresa os haya revisado los pagos van a llegar muy muy porque muy rápido no es una página que os vaya a estar esperando un mes o dos meses para pagar sino que la página va a estar pagando prácticamente en horas o incluso en pocos días otra página que nosotros vamos a poder estar ganando dinero por hacer sencillas tareas y que cada cinco o diez minutos vamos a estar ganando dinero se llama Rapid Workers el nombre es parecido prácticamente al anterior porque termina pues de la misma forma que termina por workers pero esta es diferente y es una página que también a mí me gusta bastante y en la que vamos a poder estar ganando dinero por hacer también tareas que son mucho más fáciles incluso que la anterior página aquí en esta página vais a poder ver en la pantalla principal que nos dice que las tareas que nosotros vamos a poder realizar son muy porque muy rápidas que los proyectos son de bajo coste para las empresas o sea que son proyectos que van a estar apareciendo muy porque muy rápido cada muy pocos días y que además os van a pagar una cantidad de dinero que a lo mejor está bien para el tiempo que le dedicáis a lo mejor son cantidades que no son muy altas pero son trabajos que a lo mejor os duráis un minuto o dos minutos en hacerlos y por hacer un trabajo de uno o dos minutos os pagan una cantidad que a lo mejor aunque sea pequeña pero para el tiempo que le habéis dedicado la verdad es que va a estar muy porque muy bien aquí os dice pues que los trabajadores siempre están pues contentos por la compensación que les dan en esta página y que aquí pues os dice que hay más de 100.000 trabajadores en la página o sea hay más de 100.000 personas ya que están trabajando esta página es una página que lleva ya muchísimos años funcionando así que es de confianza y es una página que paga podéis estar seguros de que paga aquí os dice básicamente que consiste la página os dice pues que son también empresas que entran aquí a esta página que quieren pues hacer estudios de mercado quieren hacer pues publicidad y marketing y campañas de marketing y que recurren a trabajadores y a gente que entra aquí en esta página para poder hacer estos trabajos que las empresas pues mandan entonces aquí pues esos trabajos que os van a mandar son los que están apareciendo ahí o por la pantalla que pueden llegar a ser por ejemplo pues a lo mejor escribir un blog sobre un producto escribir una review en algún sitio a lo mejor seguirlos en facebook ser fan de alguna página de facebook seguirlos en twitter yo que sé hay un montón de tareas que aquí se pueden hacer aquí os dicen ejemplos incluso de tareas que la página suele mandar que estos son tareas muy frecuentes que es por ejemplo puntuar a lo mejor un vídeo de youtube seguir a alguien en twitter a lo mejor rellenar algún formulario o registrarse en algún sitio crear alguna cuenta de gmail jugar algún juego o sea registrarse en algún juego online y jugarlo a lo mejor durante un tiempo subir 5 fotos a un sitio y este tipo de cosas o sea ya habéis visto aquí estas son las tareas que os da la página de ejemplo y estas tareas como habéis visto pues nos dan a lo mejor 0,10, 0,12 1,50 dólares, 0,13 y aquí os dice el tiempo que suele la gente pues tardar en hacer esta tarea por ejemplo puntuar un vídeo de youtube un minuto seguir a alguien en twitter un minuto yo que sé que crearse una cuenta de gmail 3 minutos yo que sea aquí también subir 5 fotos a un sitio 4 minutos o sea son tareas que en 1, 2, 3, 4, 5 minutos como mucho lo vais a poder estar haciendo y que por ese tiempo que le vais a dedicar que es muy poco en mínimo o va a estar dando entre 0,10, 0,20 incluso un dólar o incluso más y otra de las páginas que a mí me encanta y es una de mis páginas favoritas que ya la enseñé ya en mi canal en varias ocasiones y hoy la voy a enseñar se llama Hive Micro esta página aquí como nos dice la pantalla principal podemos hacer tareas simples dinero real gana dinero extra con pequeños trabajos que puedes hacer en cualquier lugar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo esta página también está disponible también como aplicación para móvil tanto para Google Play como para la App Store y aquí pues nos dice básicamente en qué consiste y cómo funciona tenemos que registrarnos después podemos solicitar trabajos que la página pues nos va a dar en la pantalla principal tenemos que completar esas tareas que nos pone y una vez que ya hayamos completado estas tareas pues vamos a poder recibir nuestro pago aquí nos dice ejemplos de tareas que podemos ver en la página como por ejemplo dibujar una caja alrededor de un objeto categorizar la escena de la imagen transcribir audio a texto rastrear el mismo objeto a lo largo de los fotogramas de un vídeo y básicamente es eso o sea aquí nos dice que quienes asignan las tareas son empresas también y universidades y empresas también más grandes aparte de pequeñas y ellos pues se dedican básicamente a eso a meterse a la página publican aquí trabajos que ellos quieren que otras personas le hagan y nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es entrar a la página ya realizar estas tareas y una vez que ya hemos realizado estas tareas pues nos van a estar pagando cierta cantidad por realizar cada una de ellas aquí como estaréis viendo seguramente me habré metido dentro de la página para que veáis cómo es la página desde dentro una vez que ya estamos registrados y aquí lo que nos pasa ahí es una pantalla que es la pantalla de inicio en la que vamos a poder ver distintas tareas que se pueden realizar hay tareas de todos los tipos hay tareas como por ejemplo el de yo que sé que nos dice a lo mejor nos ponen a lo mejor una imagen de unos productos y tenemos que decir cuál es de cada categoría o a lo mejor nos dice señala aquí cuál es a lo mejor un perro o señala cuál es aquí una mesa y tenemos que decir cuál es cada uno de esos objetos que nos piden también hay incluso trabajos que tenemos que responder sí o no o sea nos dice a lo mejor nos ponen una imagen y nos dice esto está hecho así o a lo mejor nos ponen un pan y nos dice esto está tostado y tenemos que ver si el pan está tostado o no y entonces tenemos que responder si sí o si no o sea hay aquí trabajos en los que puede responder sí o no también nos van a estar pagando hay trabajos de todos los tipos entonces estos son los trabajos que nosotros vamos a poder encontrar en esta página pues realizar estos trabajos que a lo mejor los realizamos en 5 minutos 10 minutos o incluso en 2-3 minutos nos van a estar pagando una cantidad hay evidentemente una cantidad para cada trabajo según la dificultad y el tiempo que le dediquemos pues nos van a pagar una cantidad o nos van a pagar otra y entonces pues vayamos nosotros haciendo estas tareas nos van a estar pagando estas pequeñas cantidades y después una vez que lleguemos ya a un mínimo de 10 dólares lo vamos a poder retirar a nuestro Paypal así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que yo he intentado traer las mejores páginas para poder ganar dinero para vuestro Paypal pero después de este vídeo dentro de muy pocos días voy a subir una segunda parte de otras páginas más con las que se puede ganar también dinero de esta forma o sea yo hoy he subido 3 páginas que la verdad es que las veo muy porque muy fáciles para poder ganar dinero pero en mi siguiente vídeo que voy a subir a mi canal de Youtube voy a subir otras 3 páginas que también son prácticamente iguales y que lo van a estar pagando cada muy pocos minutos así que están muy pendientes a mi canal y suscribiros a mi canal porque dentro de muy pocos días voy a subir más vídeos como este y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más vídeos como este por aquí voy a estar dejando una lista de reproducción y esa lista de reproducción tiene muchos vídeos en los que yo os enseño a ganar dinero por internet ya sabéis que es el contenido principal de mi canal que es enseñaros a ganar dinero por internet así que haced clic en esa lista de reproducción porque va a venir bastante bastante bien y suscribiros a mi canal de Youtube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!